El gobernador de Texas, Greg Abo, aprobó un paquete de leyes para mejorar la seguridad fronteriza que además incluye la instalación de un muro flotante sobre el río Grande. La medida tiene como propósito disminuir la migración ilegal en los puntos más críticos a lo largo del afluente que separa México de Estados Unidos. Esto evitará de manera proactiva los cruces ilegales entre los puertos de entrada al dificultar el cruce del río Grande y llegar al lado de Texas de la frontera sur, dijo el republicano. La barrera está formada por una línea de boyas acuáticas y se ubicará en diferentes áreas de la frontera. Su instalación se iniciará el próximo 7 de julio. La primera instalación será de 300 metros y se ejecutará cerca de la ciudad de Eagle Pass, en el condado de Maverick. El río Grande o río Bravo es uno de los pases más concurridos por los migrantes para llegar al suelo estadounidense de forma ilegal. La administración de Biden ha criticado los esfuerzos de seguridad fronteriza de Abbott. La administración ha dicho que las acciones de Abbott son contraproducentes y que solo conducirán a más violencia e inestabilidad a lo largo de la frontera. Así lo mencionó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jan Psaki. Sus acciones solo conducirán a más violencia e inestabilidad a lo largo de la frontera. A pesar de las críticas de la administración de Biden, Abbott prometió continuar con sus esfuerzos para asegurar la frontera entre Texas y México. No vamos a retroceder, dijo Abbott. Vamos a seguir haciendo todo lo posible para asegurar la frontera. La barrera base de agua es solo una de las últimas medidas que Texas ha tomado para asegurar la frontera. El Estado también está considerando construir un muro a lo largo de la frontera y está trabajando para aumentar la cantidad de agentes de la patrulla fronteriza financiados por el Estado. Queda por ver qué tan efectiva será la barrera base de agua. Sin embargo, está claro que Texas está tomando en serio la seguridad fronteriza. El Estado está decidido a hacer lo que sea necesario para detener la inmigración ilegal y mantener seguros a sus ciudadanos.